Pero bueno Malaka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro vídeo random y estamos que lo petamos con los vídeos random, anteriormente he subido otro vídeo de cómo cambio la pasta térmica y eso, y los ventiladores a mi 1070 y bueno, este vídeo pues lo estaba grabando previamente antes a hacerle los cambios a la tarjeta gráfica porque estaba haciendo como una especie de seguimiento de mi tarjeta gráfica a ver qué temperaturas alcanza, cuánto consume, cuánto rinde, ¿sabes? hasta cuando se satura y claro, pues puse Overwatch en Ultra y me puse a jugar una partida random en modo héroes misteriosos, creo que en arcade, con el Hanzo que me tocó y bueno, pues tuve una partida interesante, bueno interesante, ya tú sabes que Hanzo bueno, si te gusta Overwatch, ya tú sabes que Hanzo pues tira esas flechas, esos palos que dices tú, pues muy bien, pues muchas gracias, ¿sabes? Y nada, y me gustó la partidilla y decidí guardarla y digo, bueno, pues la, la edita, bueno, no editarla, sino procesarla y subirla a YouTube para compartirla con todos vosotros y con todo el mundo que quiera verla y nada más, espero que te guste, que la disfrute y nos vemos en otro vídeo ala, a disfrutar a disfrute ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le decimos en este ejemplo? ¡Suscríbete al canal! ¡ºCво sería! ¡A vez en忍imos! ¡Nosgarro! ¡H cabinet de las fellas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!